Aplausos Dices que el amor no se riza ¿Quién te va a ser un caliente? ¿Quién piensas que te engane y que te mide? ¿Quién te buscas en las noches? ¿Quién te llena de maris y de ternura? ¿Quién te lleva con un dedo a la luna? ¿Quién vas alto en tus brazos tan alto? Sé que nadie es un fuerte amor, aunque otros te han dado más amor Sé que si tú quieres tratarías de olvidarlo Tienes un cuerpo de corazón que llega y se va con un dedo Y a veces te enloquece hasta el enemigo Pero no de malas solas, seré el corazón que sentó un cristón Serán un buen día de amor, soy ya de la corazón No nada de que te doy que se va y hace de tu vida lo que es que que no lo apretas, no te pierdas de su vida. El mar no tendrá un reto, a veces te lo creas en el libro. El mar no tendrá un reto, a veces te doy que se va y hace de tu vida lo que es que que no lo apretas, no te pierdas de su vida. El mar no tendrá un reto, a veces te doy que se va y hace de tu vida lo que es que no te pierdas de su vida.